¿Qué es la actividad de la ropa de invierno? Bueno, estamos teniendo una pequeña reactivación con respecto a los meses de abril y mayo, que fueron meses malos de venta, que se están recuperando un poco en este momento. Esperemos que continúen así. ¿Qué pedida tiene para cuando sea el cambio de estación y llegue la primavera? Bueno, eso va a estar relacionado también con los movimientos políticos. Esperemos que haya un movimiento. Hay algunas expectativas con respecto a estas cooperativas nuevas que se están implementando. Va a haber dinero. Va a haber un cambio estacional que nos va a permitir... Tenemos la esperanza de que las cosas mejoren para el comercio. Otro tema que está caliente en el momento es el tema de vendedores ambulantes. Sí, el tema del comercio ilegal es un tema que viene de larga data, que más que un problema que el comerciante lo pueda resolver, lo tiene que resolver el gobierno, tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal. O por lo menos los entes oficiales de contralor. Porque acá tenemos que AFIP y renta salen a controlar al comercio que está instalado, exigiéndole comprobantes de compra, comprobantes de venta, papeles al día, registro y pago de impuestos. Y el vendedor ambulantes en la puerta de nuestro negocio tiene una actividad totalmente informal y una competencia totalmente desleal en el sentido de la parte fiscal, donde nadie los controla, nadie les exige nada. Bueno, se acerca, ya no está tan lejos lo que es el festejo por el Día del Niño, que es un día que esperan mucho los vendedores ambulantes, apuestan fuerte esta actividad. ¿Cómo nos afecta que ellos copen el microcentro con sus productos? Bueno, es una situación que todos los años, tanto para el Día del Niño como para la Navidad o para el Día del Reyes, es un problema que no tiene solución para el comerciante. Acá hemos llegado a tener el año pasado vendedores en la calle que venden bicicletas, autos de gran tamaño, de valores importantes. No es que se venden mercaderías a 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos. Y se vende una mercadería que nadie conoce el origen, nadie la controla, nadie sabe nada al respecto. Entonces el comerciante instalado, cuando está con sus papeles en orden, con sus habilitaciones, con todo, se encuentra en una situación totalmente desfavorable con respecto a esta vista gorda, digamos así, que de las entidades oficiales se hace a la venta irregular, a la venta que es un comercio ilegal, le llamemos así. Bueno, más allá de eso, ¿tienen buenas expectativas para este día? Y esperemos que sí, bueno, ese día las expectativas las tiene la juguetería y la ropa de niños. O sea, cada día especial, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, tienen diferentes gremios, diferentes rubros del comercio, tienen su verano, le llamamos así, su día especial.